Pues Ascensa, llevo ya varios años trabajando con ella, en una compañía que no para de innovar y sobre todo en el tema de olivar, que es lo que más me atañe en concreto a mí como agricultor y a mí como empresa. Cumple perfectamente con el plan de tratamiento de olivar con una calidad bastante alta.